Debe que ver. Ya. A ver, bájale un poquito de esto. Ay, así, don manches, ya está. Gorda, yo no tengo la culpa de que estás tan chaparra, mija. No, ¿de qué chaparro, pendejo? Si no veo los comentarios y estoy ciego. Mira. Me dio un putazo negra. Si hizo las quesadillas, la... No sé. No lo sé. Gorda, nunca voy a terminar de hacerte eso. A ver, a ver si queríamos. Gorda. No tengo, no sigo a nadie. Gorda. ¿Por qué sigues nada? ¿Te importa? Ya. ¿Qué? Así, mira esto, a ver. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pues así, es que tú no sabes, tienes que tener inteligencia, así. Así. No tan feo, pendejo, a ver yo. Es así. Ya tengo miedo siempre con... Porque tú ya no me golpeas pa' todo. Yo ya cuando lo haces así, ya me da miedo. Así. Copias. Que lo bloquean algo. Que te bloquean a ti, pendejo. Ah, me bloquearon, pero me desbloquearon. Y ya cuando me dije así. ¿Por qué? Yo ni de manera tan segura una copia y traga. Pero, ¿por qué se odian? Yo no lo sé. O sea, pero ¿por qué se caen mal? Hay mucha historia detrás de... A ver. Gente, lo sé como que voy a ir a hacer... Vamos a hacer una plática muy personalizada. A ver, vamos a hacer un juego. Vamos a ver quién no conté la mirada más. Leí Mufasa ahí. Sí, conté la Mufasa. Mufasa, idiota. Mufasa. La mirada. ¿No te acuerdas de Mufasa? ¿Sí te acuerdas? ¿Quién es? La perra. Si la perra está amarrada... No lo amamos. A soltar, idiota. A ver. Reto de caras. No. Reto. Pero sin tocar la puta cara, pinche madre. Me la acabo de lavar. La gorda le hiciste como hombre. Pues soy hombre. Soy hombre. A ver. El padre dijo que era bien carismático. Está bien. Está bien. Mírame. ¿De qué se trata eso? A mí todo me da risa, güey. Si veo pasar... A ver. Todo me da risa. Yo sin verte. Así a ver quién aguanta más. No, tienes que verme, abuso. Yo no me da risa. Debo nada y ya perdí a la verga. Voy a acordarme de la verero cuando le dijo el padre. Cuando le dijo el padre. Ponte uñas. ¿Qué traes uñas? A mi padre. Ay, no. Ok, va. Una. Sin cerrar los ojos, eh. Una. Dos. Tienes que verlo en mi cabeza porque yo me río. ¿Por qué? Cuando ya veo esto que se está haciendo así, ya va a limpiar. No, dale. Ahí va. Una. Dos. Tres. Una. Dos y... Tres. Ya perdiste. No. ¿Es una risa? No. Es una risa así. Cerrar los ojos, ¿no era? Ah, la risa, pendejo. Es cerrar los ojos. Hay que cerrar los ojos primero. Hay que cerrar los ojos. Hay que cerrar los ojos. No, así. No, así no se va a limpiar. Así para que la gente vea quién no cierra primero. Porque yo así no notaba. Ok, ya cierra. Una. Dos. Y... Tres. No, pues te pido. Así no primero. Ya, ese juego no me gusta. Está bien pendejo. ¿Por qué Luis Ángel ya no se habla con las copias? ¿Por qué, gorda? ¿Por qué te bloquearon? Cuéntale a la gente. Yo lo sé. ¿Por qué? Yo fui el que bloqueó. Porque la verdad, la verdad... A mí me bloquearon y me bloquearon y me dijeron... Yo pa' que vejate que traca que lo bloqueo. Pero al otro, al que no tenía por qué... Al que según moviaba, no me bloqueó. O sea, con el que salí mal, no me bloqueó. Y el otro... ¿Con los dos ahí estás mal? No, pero con el otro era como... Te trataron mal, ¿verdad? Te dijeron que era una barata. Pues si soy gorda, no pasa nada. Eso sí, como quiera. Y sucia. ¿Y a ti te dijeron qué te dijeron? A ti te dijeron... Y corrieron. No. No. La dijeron colgada. Habla de la veneno pa' que ver con hola. Le dije... Yo le dije... No, ya la veneno puede hablarte más. Yo le dije... Le dije... Me agarra la vista. Y voy con... Yo le dije... Le dije yo a la... Claro, ¿por qué él ves? Cuéntale... Cuéntale la historia. Te agarra. Y... Y yo le dije... Si es su culo. ¿Cómo le digo desde su... Cuando... Que estaba contando de su hermana? Y yo le dije... Pero anda bien. Y yo le dije... Que era el culo de mi hermana. Y que a nadie le pegaron... Ay, no. Ya que lo esté viendo, pendejo. Ya, ya lo contamos. Ah, sí. Su mamá ya se lo contaba. ¿Qué día cuenta? Y yo le dije... Y que era... Y yo le dije... No, tampoco te pases de bien. ¿Gorda ves actuar? Así como ella nos... Así como ella nos... Se imita. Ajá. Y yo le dije... Y... Y... Mi hermana no le pide dinero. Ella puede... La prima, no la hermana. Ah. La prima. La prima. Y yo le dije... Que si ella daba las ganas que las diera... Yo la apoyaba. Yo la apoyaba. Porque a ella nadie le pide ni un peso. Y si ella quiere pudear es muy su culo. Y yo... Yo me puse al lado de ella. Ajá. Yo le dije. Yo le dije. Siempre está en contra de ella. No tiene pelo, pero... Pero yo le dije. Yo le dije. Y no. Y Robelo... Pero fíjate, la verdad, la verdad, la verdad... Vámonos citando en la carta de más que muertas. A ver. Porque tú... Eres bien mosca muerta, Roberto. Y tú eres bien mosca muerta, Roberto. Eres bien mosca muerta, Roberto. Y bien falsito. Porque mira... Falsito si eres. Porque vas y te confiesas... Y el día de mañana... Está... Critique, critique, critique a todo el mundo, Roberto. No, pero fíjate que la verdad, la verdad, la verdad... A mi Roberto me cae bien... Porque luego luego viene a chismearle cosas... A mi mamá. Sí. Todo le cuenta a mi mamá. Todo le cuenta. Todo. Si me ha hecho un pedo, le dice a mi mamá. Si no... Me cago... Porque ahí sí no le gusta. Se enoja. Se enoja. Se enoja. Y luego le crecen las entradas de la frente... Y a ti te salen las pijillas de culo. Y yo le dije... Le dije. Yo sí le dije. Yo le dije. Le dije. Le dije. Le dije. ¿Por qué? ¿Por qué te pones putas carillas feas? Ahí todas blancas. Ahí te ven como hocico de aburro. Le dije. ¿De Yerimoa? ¿De Yerimoa? Y por eso yo le dije. Y a mí me da mucha envidia. Porque a mí no me alcanza. Y yo tengo los cinco bien quebrados y bien amarillo. Y Roberto lo tiene bien chueco. Y amarillo. Y amarillo todo. Y abajo ya castoso. Sí. Mira. Y chueco. Y ya viene. Trae quesadillas. Dile que no toca de eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí va. Ya ábrele. Que pase mi hija. Que pase la desgraciada. Yo amo a mi hija. No me acabo de lavar una por mierda. No, porque yo acabo de lavar el baño. Estaba aquí lavándolo. ¿Y la mía? Sí te lavaste las uñas, amigo. Sí, mi hermano la vi. Estaba como lenta, amigo. Ah, bueno. Pero sí te las lavaste. Sí, mi hijo. Porque a veces tiene como... A ver, enséganla bien. ¿Qué va a gustar? Tiene parte de las enchiladas que se comió en Guadalajara todavía. Tiene parte de las enchiladas que se comió en Guadalajara todavía. No, hostia. Sí, mi hijo. Guadalajara. Ay, bordo. Ni te haya visto las uñas. ¿Y yo le dije? ¿Y yo le dije que apagaste las uñas? ¿Y yo le dije que apagaste las uñas? Si no sale su contento amor. Y viene. Y viene. ¿Qué vas a querer tomar? ¿Cómo? Ah, no. Leche de la... Para que no te daño. Chocan. 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 ¿Te quieres la leche de la que no le haces daño? ¿Quieres que te tire yo también? No, no, no. No, sí. Dígalo. Y le dije, dile. Y le dije que no agarraran de mi leche porque... Que agarraran leche. Que no agarraran de mi leche porque mi leche. No me traba yo esa. Y luego yo sigo... A ver, ahora te entiendan algo. ¿Qué grito? Cuando habla no se te entiende ya nada, gorda. Y es que yo tampoco digo, es que para que escupe Romero. Si eso me emputa. Y luego también me echó un puto... ¿Y el Robelo? Y luego es que la otra vez me echó como... Me mojaron, así toda mojada estaba. Y le dije, es que no mames, Robelo. Y luego... Fíjate, gente. Le olí al rico los cinco como a pasta, así. No, le voy a la pura mierda. ¿Pero me quieres? Pero es que alguien me quiere. Y Inés no me quiere. Lo voy a poner un puto tiempo en la puta puerta. Me cansó la puta. Me cansó, no mames. Mi lujo de la cocina. No me hagas la puta puerta. Yo voy a poner un puto timbre en cada puerta. No te lo voy a decir para mi para la boda. La vas a alcanzar para un puto timbre. ¿Dónde lo vamos a ir para los sillones? Lo vamos a ganar para un puto timbre de 50 veces. Cállate, güey, pues aquí el vecino te quince. ¿Qué te digo el vecino? Ay, que ya se están quedando acá abajo y aquí enfrente. Pues que se vayan. Que se vayan de la casa porque nosotros estamos pagando. Estamos pagando. Pábrate, tía, en la cámara. No, güey. Sí, de fin, no. O que se hagan tiktokers para ser igual de desmadre que nosotros. Y la que pueda que soporte no te... Cállate, güey. Que no pensaba que no te... Cállate, güey, pero el puto viejo me asustó. ¿Qué te digo? No, por las putas ventanas como vamos tú. ¿Y pero...? ¿Pero no es el de seguridad? El que está en la puerta. El que tiene los dientes como... Ah, mamá. Como el niño. Uno así, uno... Ay, como más tícara. Ya nos pidió fotos el otro día, pendejo. Te está viendo ahorita. Amigo, perdón. Le mando un beso si me ve. La gente no sabe diferenciar lo que uno es en realidad. La gente no sabe lo que uno hace. Lo que uno hace por show a lo que uno es en realidad. Y es que déjale. Qué loco, gente. Me acabo de levantar. Me vuelo bien, culero. Me está cayendo este banco. Ay, ya lo vi. Corre, morda. Que ya lo vi. Pero córrele otra vez. Ay, ya lo vi. Correle otra vez. Y es que yo le dije que no, no mames. Y luego, gente, yo le recomiendo que no vayan a carajillo. Porque nosotros... ¡Ey! 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 ¡Ya! Y lo velo. Lo velo. No te entrapan la lavadora. Pero para gastar 20 mil para el carajillo. No, ahora sí. No te entra para la renta. Pero ahorita, pero ahorita... Pero bien para carajillo 20 mil gasto. No, yo le dije, ¿para qué pagaban? Mejor para haber pagado una lavadora, un colchón, una recámara. Pero no. El príncipe... Míjole, si lo que pagó fue porque fue de lo que tú te tragaste. No mames. ¡Ay! ¡Uy! Dos platillos. Dos platillos que comiste y dos bebidas. Ay, ¿tú también? Y es que... Y es que... Y es que como... Y es que como... Como tú eres chica uf, de las clases hasta arriba, dices... Dile, gorda. El Roberto fue el que pagó y fue el que menos comió. Lea, Robelo no me dejó unas putas enchiladas que en un restaurante las daban 50 pesos. A Robelo se le dieron en 3 mil pesos. ¡Ay, no! Y Robelo no pidió con oro. Si fuera no con oro... ¿Cómo? ¿Por qué pidió con oro? ¡Veinte mil! ¡Veinte mil! Esas son unas putas enchiladas. ¿A estas no llevan oro? ¡No, mi hija! ¡Salen bien caros! Si de puertas te les me debes 500. Imagínate con oro 20 mil. ¿Saben que Angelito dijo... Robelo, eh... Un amigo me recomendó una trabajadora para que trabaje aquí en la casa por limpieza? Y te dijo, a ver, no. ¡Ay, no! Mi mami, dámelo. Yo tengo la limpieza. Le digo, voy a pagar 500 pesos para que nos hagan clases. Y dije, no. Pues mejor págame el gas a mí. Y yo me lo hago todos los putos. No, Angelito. Espérate, no. Si me vas a querer... A la muchisima no me voy a pagar 500 pesos por un día. Y ahí me voy a pagar 500 por 8 días. No, 500. No, pero si te pago a ti, he dicho todo lo que vas a hacer. Vas a barrer, trapear, trapear, limpiar los trastes, lavar la ropa, limpiar los baños, tener la cama. Gente, mejor... Yo les recomiendo que la ropa de mi hijo yo la lavo. A Roberto se le queda dinero y todo me queda peligro. Y me sale más caro. Y te... Tienes que... Tira la vasula. Tira la vasula. No quieres que traerme los putos pies. Hacer masaje en los pies, quitar los zapatos cuando lleguemos de trabajar. De trabajar. Porque lleguemos a conseguir un trabajo porque... Para lo que hace falta. Pobre tu tía, la que va a tener que seguir trabajando. Y por eso le dijimos a las señoras que aceptaban meseros. Hace rato quisimos desayunar que ya vas a buscar trabajo. Ay, tu tío. Tu tía es tan delicada que todas las putas te van a querer hacer la... De una u otra forma. De una u otra forma tenemos que sacar... Y alguien de aquí se acabó mi coca. Y se tomó mi coca y yo es mi coca no vivo. Gente, les digo que me estoy haciendo más güera con la tu coca. Y es... No, gente, y espérense. En tres meses se viene la veneno. Pero... Peligüera. No, la... Por favor. La vida es la gorda peligüera, güey. No, entonces no quiero pensar. Pero... Gorda. Tus ojos se están vallando y se te ven borrón. Para que te vean buena. Son muy lindos. Gente. Voy a mandar a... ¿Cómo le llamas tú? ¿A quién? Wishlist. ¿Cómo? Pues voy a hacer eso, gente. Pero a ver, dilo tú. Wishlist. O sea, ve cómo se llame. Voy a recasear. Escucha. Dile a la gente que te quiera. Wishlist. Wishlist. Es que, mija, yo no soy original. No. No. A mí no está decorando su... No, a ver, no. Está decorando su cuarto. Si le quieren mandar como detallitos como parecita. No. Pero que no. A mí eso no me manda. Mándame que una ropita de Shay se la hace. Quiero a 20. Mira ahí. Un chacal que haga aquí. Marito ya no te manda. No. Marito. Mándame dinerito. No. No te creas. Es que aquí. Es el note. Dice que te fuiste un note. No, ya sé. Le voy a bajar a la vaquera. A su de este. Ya está comentando. Ey, se me está comentando. Ya tienes que quitar de aquí. Sí, ya llévate, ya llévate. Ay, no. Tú vienes. Acuérdate que pasa, eh. Sí. ¿No puedo dátalo, amigo? Ahorita lo lavo. Me lo pones allá, por favor. No, 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 no. Te quiero mucho. ¿Los vas a lavar? ¿Esa qué hiciste, Angelito? No, era mentira, no. Porque lo había hecho con el corazón. ¿Los vas a lavar hoy? Sí. Ok. Abre la puerta. Abre la puerta. Ya hay que dormirnos, porque si no, ya... Vene, ya cenates tú, mijo. Sí, ya. Vente a placer al lado, gordo. Abre la puerta también. Ok. Ponte de este lado. Ponte de este lado. ¿Qué me importa si se ve o no? Tú, es que ¿por qué todo tu show? ¿Por qué no hablas algo? Porque todo tu show tiene que ser agazajar a una persona. Güey, habla con tu gente. Los quiero mucho. Los amo. Todo el rato que llego aquí, esta... Coda nunca. No, no. Mira, ¿ves? Agarándole. O sea, haz otro show. Baila, habla. Di cosas bonitas. No sé. Dile a tu gente. Te los quiero. Los amo. Algo. Pero no estés todo el rato que vengo. Tocando y 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 tocando... ¡Tacar, tacar! Saludame, borrón. ¡Saludame! ¡Tócate, tocate, tocate! ¡Ay, no! ¡Un p*** pantalón! ¡Le hizo cry! ¡Es el único que ve que anda! ¡Cry, DJ Limoire! Ya que Revenino anda emocionando que quiere de eso, pues ahí sí quiere el batagros calzón. Tiene un paquetote. ¿No te antoja? No, no me gusta eso. A ver, ¿te acomodas? No, no. Te los acomodo. Vente, te los acomodo. No, 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 no. ¿Y de este...? ¡Uy! No sabes de lo que van a decir ahí. ¿Qué? ¿Qué nomás? Vamos a bajar los p*** de esos cordones babosos, ni que qué, también tú. A ver. ¿Por qué todo tiene que ser jotear contigo, gorda? ¡Gorda, eso lo hacen los hermanos! ¡Eso lo hacen los hermanos! ¡Eso lo hacen los hermanos! ¡Mi perra vida, mi hermano! ¡Para que yo le diga bájate a arrucharte! ¿Los hermanos de confianza? ¡No! ¿Los hermanos de confianza? ¡Ay! Estabamos terminando un videíto de PART. Un video para la pipa. Pero pásale, puedes entrar también porque la gente lo puede ver más. ¡Una! ¡Una! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero a ver cómo levantamos el dedo! ¡Pero a ver cómo levantamos el dedo! ¡Pero a cacarse! ¡Sí! A la gente le gusta la malditeada, por eso están aquí. ¿Por allá cuántos tenías? Pues allá no me estoy platicando de nada. ¿Ves? ¿A quién te puedes incurrar con la mente? no te creas ves que ya te cambiaron me voy a echar un pedo y voy a irme no, no, no no, no no te baño no, la gorra está bien rota no, ni olió nada los que se oyen no huelen los que se oyen no huelen gorda, pero a poco si tu ex o por qué te sientan así no como a húmedo no es cierto el culo de brito le dio así yo pensé que era como como una si el mío se escuchó así no se imaginen el de ellos que en la noche si la traca es que ustedes no se les gusta vestir y que no vestir sus pernas ya me viste gorda me despiste no, ¿verdad? agrega te vas a tu departamento te vas a estar soy yo por el culo de brito hija de doña guadalá esto te hay que hacer que ven con la brendy exclamó la princesa brenda se te cayó tu corona reina se te cayó tu corona reina ¡¿verdad?! no, 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 no ni ¿qué termino si yo la... ¿tú viniste a quedarme todo? ¡No, mi puta...! ¡Tiempo del mundo! ¡Es que te he extrañado!